A que pongas a nuestras vidas Oh, ya Que estás sentado Sobre qué confines Tú que estás en mi trono En medio de ser alfines Porque eres aclamado por los árboles Quienes que llorar Tú estás sentado Sobre qué confines Tú que estás en el trono En alabanza de tu pueblo Tú que eres aclamado por tu iglesia En este lugar 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 Sin amor En mi vida Señor Ven a ti, amado Dios, ven a ti, amado rey Al que está sentado, sobre que es muy libre Tú estás en el trono, en que llores serás mi vez Tú que eres aclamada por los santos, en este lugar Tú estás sentado, sobre que es muy libre Tú estás en el trono, en la alabanza de tu pueblo Tú que eres aclamada por tu iglesia, en este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Si, si no voy mi vida, amor Que hoy venimos a alegrar tu vida, por este delicioso marco La palabra que hizo todo en su corazón, tu amigo del Señor No sé por qué Cristo nos está abatando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ven a este lugar